Hola amigos sean bienvenidos a la sexta guerra de la temporada 20 que no vi y nos enfrentamos a Universal Stars creo algo así Es una alianza china creo y pues esta vez me tocó el camino 6 en la sección 1 y me tocaba darle a este traje sigiloso Saben que conseguir la misión de golpe certero contra esta araña es muy sencillo, es muy fácil la verdad Es de los nodos más fáciles y perdón de las misiones más fáciles de conseguir cuando estás peleando contra él Y pues si me fue excelentemente bien la verdad no perdí prácticamente nada de vida Conseguí la misión de golpe certero que esa era mi plan desde el inicio porque tenía una pelea un poco más complicada en la sección 2 Entonces en la segunda pelea me tocaba darle a esta guillotina en el cual el nodo local es que no puedes interrumpir los golpes fuertes Entonces se puede llegar a complicar la verdad pero a pesar de todo la verdad ya Corvus con una misión es un dios La verdad que fueron cuestión de 13 golpes y se murió esa guillotina Y pues en la segunda sección me tocaba darle a este Iron Man Infinity War en el nodo de Footloose Entonces pues como ya tenía golpe certero ya iba a ser más fácil de poder bajar la verdad Vean nada más, cuestión de 10 golpes y ya lo tenemos en 30% de vida No me tengo que preocupar por su robustez porque como tengo golpe certero no me va a hacer bloque automático, va a fallar Nada más estoy esperando que se quiten esas ventajas que activó al hacer el especial 1 Y ni siquiera fue necesario hacer especial para que se muriera ese Iron Man Infinity War Y se murió sin ningún pedo afortunadamente Y ahora sí me tocaba la pelea más difícil yo creo en toda esta guerra en lo que va de mis peleas Y pues me tocaba darle a este Modoc que no sé si era rango 2 o rango 3 Pero estaba bien mamado la verdad, estaba mamadísimo ese Modoc Se me complicó un poco porque como ustedes saben yo ya les he dicho en otros videos Que se puede llegar a complicar este Modoc porque extrañamente Este cabrón de la nada activa el indestructible que es del nodo global de obstinación Pero no eludes tú, o sea, de hecho ustedes lo van a ver en algunas ocasiones que yo eludo Y se activa la carga indestructible, de hecho la siguiente que yo eluda se va a activar Y después posteriormente cuando yo eludo, elude por sí sola Quake y se activa el indestructible Ahí va, vean, presten atención como elude mi Quake, ¿vieron? Mi Quake eludió solita y se activó la carga indestructible Cuando no debería de ser así, pero pues, quien sabe alguna habilidad debe de tener el modo Que la verdad nunca he profundizado en sus habilidades, nunca ha sido necesario Pero pues a lo mejor tiene alguna habilidad que me reduce la precisión de habilidades O reduce o aumenta su precisión de habilidades O quien sabe la verdad, pero hay que tener mucho cuidado Entonces se me llegó a complicar un poco porque luego empezó a tirar ganchos el modo Ya sabes que cuando tú tiendes a bloquear ataques y si está muy cerca de ti el enemigo Siempre usan gancho, entonces el gancho de modo es un poco complicado Se puede llegar a dificultar la pelea en dado caso que te golpee Porque pues el gancho activa ya sea incineración, envenenamiento, entonces en fin Un montón de desventajas Pero afortunadamente para mí yo me sé eludir el gancho de modo al 100% Es muy muy raro de que me llegue a golpear con el gancho Utilizando a Quake la verdad Y pues esta pelea está llevando bastante tiempo amigos De hecho terminé perdiendo bastante vida Porque pues estoy bloqueando bastantes golpes Estoy haciendo parry Entonces es un estilo totalmente distinto al que yo suelo utilizar En el que yo suelo utilizar a Quake Entonces pues obviamente se me complica un poco más No estoy tan acostumbrado Pero pues bueno es la manera en la que tengo que pelear Si no tiramos el nodo global primero Entonces pues al final perdí casi la mitad de vida Pero pudimos bajar ese modo sin ningún problema afortunadamente Nada más esperamos a que se activara la última conmoción Y listo se murió ese modo Y boom Esa era la pelea más difícil que iba a tener a mi parecer Y bueno ahora pasemos a este Hulkbuster En el segundo nodo del camino 6 de la sección 2 Este Hulkbuster si de por sí iba a ser fácil Iba a ser más fácil todavía Porque pues ya tenía la misión de Vengadores La misión de Vengadores te permite que cuando luchas tú contra un Vengador En vez de iniciar la pelea con 20 gujas Que es lo normal en Corvus Inicias con 30 Entonces pues no me tengo que preocupar para nada Si llego a perder todas mis gujas Porque en realidad se va a morir ese Hulkbuster Y mira en 13 golpes el Hulkbuster ya está abajo del 50% O sea un golpe crítico mío le quita como 10% casi Estaba yo intentando que me tirara a poder Al final no quiso y dije ah un combo de 5 y le tiro al especial Y al final con el puro combo de 5 se terminó muriendo ese Hulkbuster Ni siquiera le di tiempo de regenerarse ni nada Y ahora sí pasemos ya al día siguiente Estaba yo despertándome Quitándome las lagañas Y órale vamos a darle a este Mr. Sinister Porque me tocaba bajármelo a mí Y en esta pelea se puede llegar a complicar amigos Porque tú tienes que interceptar en este nodo Para que tú puedas llegar a hacer el 100% de tu daño Si tú no te deshaces de esa ventaja de protección Todo el daño que tú haces se reduce de un 100% A un 40% de daño que nada más vas a poder hacer Es decir te reduce el 60% de todo el daño Que tú estás haciendo en la pelea te lo reduce Entonces por eso es que luego cuando ven a usuarios de Quake Bajándose este nodo tardan demasiado Como por ejemplo en la pelea anterior Perdón en la guerra anterior Mi compañero el Chris se bajó al Rino Que aparte tiene resistencia física por su habilidad Como en 4 minutos Por eso es que se tardó bastante en bajarlo Y pues al final Yo igual me voy a tardar bastante con este Mr. Sinister A pesar de que este Mr. Sinister Es solamente rango 5 de 5 estrellas Me está llevando bastante tiempo Por lo que les dije Porque pues bueno yo al inicio de la pelea Intenté interceptarlo si ustedes se fijaron Pero desafortunadamente Las pocas aperturas que yo tuve Para poder interceptarlo El Mr. Sinister decidió ser pasivo No fue hacia mi Entonces al final la interceptada no salió Entonces pues ya cambié totalmente Mi forma de pelear Dije no pues a la chingada Vamos a llevárnoslo a la segura Es decir solamente eludir Y pues aunque nada más salga el 40% de todo mi daño Igual se va a morir Ya pasaron casi 2 minutos en la pelea Amigos Y todavía no lo tenemos Ni al 50% O sea que si Esta pelea fue muy larga Fue muy muy larga La pelea más aburrida que yo tuve Creo en toda esta guerra Pero decidí darle yo No mandar a un Warlock o algo Porque los Warlocks los íbamos a ocupar En las líneas externas Entonces pues si Al final dije Vamos a utilizar a Quake De hecho en la planeación Si se Si se Estuvieron en el stream Decidí llevar este equipo Y pues yo pude haber traído a Warlock Pero necesitaba la misión de golpe certero Entonces pues si ya no podía traerlo Porque pues con Warlock lo hubiese yo bajado Pues en cuestión de Menos de un minuto Se hubiese muerto este Mr. Sinister Pero pues a la larga La verdad La Quake A pesar de que pues le está llevando bastante tiempo Estoy ligeramente potenciado nada más Si no es que no estoy potenciado para nada No sé la verdad Pues bueno Al final se está muriendo este Sinister Ya lo tenemos al 30% de vida Nos quedan 2 minutos 20 segundos En el reloj Afortunadamente Estas peleas ya no duran 3 minutos Duran 5 minutos ahora Entonces Pues si Al final Ya está entrando A lo que es la Maestría de Asesino Ya cuando entre la Maestría de Asesino Mi daño se va a incrementar Todavía más Entonces pues ya va a durar Poco Un poco menos ¿No? De lo que Si no tuviera la Maestría activa Entonces pues al final Ya vieron que El daño ya está incrementando Un poco más El solecito de la Pantalla no nos deja ver Ahí está El solecito de la pantalla De la pelea no nos dejaba ver Cuanto tiempo nos quedaba Nos queda menos de 2 minutos Amigos Vean Ya estamos a punto de matar Este Mr. Sinister Pero nos está llevando Muchísimo tiempo Vean Poquito más de 3 minutos y medio Si Poquito más de 3 minutos y medio Para que pudiéramos matar A este Mr. Sinister Sin ningún problema A pesar de todo Pero una pelea súper larga No lo recomiendo tanto Si no están muy acostumbrados A utilizar a Quake No lo hagan Mejor utilicen al luchador ideal Quake no es la luchadora ideal Pero Decidí ahí darle yo ¿No? Para que A ver si salíamos de MVP Jeje Y pues bueno Para esta pelea Contra el Hombre Cosa Utilizamos también a Quake Puede llegar a ser La mejor opción Y puede también Complicarse Porque El Hombre Cosa También es un luchador Que se ve beneficiado Por el nodo global De obstinación Chavos Entonces Mucho ojo con él Traten De no eludir De no activar Destreza A ustedes A ustedes Ustedes saben Que el Hombre Cosa Tiene una habilidad De que si te golpea Aunque sea en defensa Que tú bloquees ataques Y tienes ventajas activas Él tiene la habilidad De poder anularte Esas ventajas Y convertirlas En desventajas Ya sea Con demolición Y envenenamiento Entonces eso puede llegar A complicar muchísimo La pelea Por eso es que Si van a utilizar A Quake Contra el Hombre Cosa En no sé En cualquier otro nodo O en este nodo Tengan en cuenta Que nada más Tienen que dejar Que Quake eluda Por sí sola ¿Ok? Y la otra Es de que Tengan mucho cuidado Porque Se puede llegar A complicar Cualquier Cualquier Pequeño error Que cometan Se puede llegar A morir Entonces Afortunadamente En este nodo La verdad Pues No es inmune Aturdimiento A pesar de ser Un subjefe Eso ayuda Bastante a Quake Porque hace Que yo pueda Conseguir más Cargas de terremoto Para que el daño De la conmoción Se incremente Bastante Y al final Nos llevó Poquito Más de Minuto Poquito menos De minuto y medio Y se murió Y ahora sí La última pelea Que me tocaba Era darle A este Vision Arcus Active Potenciador Cósmico Pero no fue necesario Era mi primera vez Que le iba a dar Al Arcus En este nodo Creo Creo que no lo había dado En este nodo Y pues bueno Dije Vamos a utilizar Potenciador Cósmico No vaya a ser que De tantas incineraciones Y envenenamiento Que me va a ir aplicando En este nodo Porque pues Eso te aplica Si lo golpeas Al enemigo En este nodo Por eso es que Arcus Es muy Es muy bueno En este nodo Porque no hay muchos Counters para darle Corvus Es un buen Counter Pero Estás arriesgándote A perder Prácticamente Toda tu vida Vean como mi vida Va bajando Vean como va bajando Y es solamente Un Arcus Rango 2 Y vean Un especial 2 Fue suficiente Para matarlo Desperdicie mi Potenciador Cósmico Desafortunadamente Ni modo Pero no me quise arriesgar A pesar de que Pues la guerra Estaba super ganada Porque pues el enemigo Se había rendido Desde el inicio Y ahora si amigos Les traigo esta pelea Sorpresa Que es de Mi compañero El Blitz Ustedes ya Muchos de ustedes Lo conocen El es muy conocido Por utilizar Al Omega Red Pero pues Desgraciadamente Blitz ha tenido Muy mala suerte Y no ha podido Subir a su Omega Red Del rango 3 Así que Pues el rango 5 No es tan recomendado Para darle A una mole Del rango 3 Porque ya O sea que puedes Dar Time Out O se te puede llegar A complicar Entonces curiosamente Amigos Si Guillotina Es una buena opción Para darle A este A esta mole En rango 3 De jefe Y aparte Pues Blitz Tiene a Guillotina En rango 3 O sea Tiene a Guillotina En rango 3 Entonces Eso puede Puede ayudar Bastante Porque pues el daño Obviamente va a ser Mucho mayor Que si fuera una Guillotina Rango 2 Y Pueden Pueden ustedes Ver que Guillotina Bueno Blitz Está bajando Muy fácil A este A esta mole En el nodo de jefe Y bueno Yo quiero decir Que Más que Parece fácil Él lo hace Ver fácil Porque de hecho Ustedes muchas veces Me han comentado De que dicen Ah Pepe Este Haces Haces ver Muy fácil Esta pelea Y luego cuando yo la hago No mames Está muy difícil Y pues Si A veces Así sucede Amigos Que Algunas peleas Ustedes Las ven Fáciles Y en realidad Son difíciles Pero Claro ejemplo De esta pelea A mi parecer Guillotina No es la mejor opción Para darle A esta mole Porque Tienes que saber Controlar Muy bien La pelea Mucho mejor Que si utilizaras A Omega Red A mi parecer Y Pues la verdad Lo está haciendo Impecable El Blitz La verdad Está siendo una pelea Muy muy buena No ha perdido Bastante vida La verdad A pesar de que Pues ya tiene 60 furias La mole Vieron que Blitz Está tratando De hacer bastantes Parris Cada vez que puede Para no recibir Justamente ese daño De Miles De vida Que puede llegar a perder Ya vieron que perdió 2000 de vida 2420 de vida Bloqueando un ataque Entonces Me fijé muy bien En esta pelea Porque ya la he visto Unas cuantas veces Antes de Ya verla ahorita Que Estaba haciendo bastantes Parris Para reducir El daño Que recibía Cuando estaba Bloqueando ataques Que vieron Bloqueó 4 golpes Y de los 4 golpes Uno fue parry Y pues pudo Reducir el daño Máximo que iba A recibir en la pelea Y vean Está tirando golpes Al aire Para que así La mole Sea más agresivo O se marque Una distancia Entre él Y el enemigo Y pues la verdad Está teniendo cuidado Cuantas veces lo golpea Porque pues tienes que estar Pendiente de las 15 cargas De roca Cada vez que La mole Consiga sus 15 cargas De roca Tú debes de saber Que él tenga una barra De poder Para que así Utilice el poder Y se quite las cargas De roca Porque si le haces El golpe Número 16 La carga de roca Número 16 Activa imparable Y se complica la pelea Y vean nada más Hasta de lujo Terminó esta pelea El compañero Blitz Al final Terminó con un especial 3 Y se mató A esa mole Sin ningún pedo Sin ninguna complicación Terminó perdiendo La mitad de vida Muy muy buena pelea La verdad Una de las mejores Que la he visto En estas últimas Guerras Al compañero Blitz Y pues amigos Al final Así es Terminamos Ganando esta guerra Contra los Universal Stars Y pues No salimos De De MVP En esta guerra Amigos Ni modo Ni modo Traté de darme Un poquito más De peleas Pero pues No fue suficiente Felicidades a los MVPs de esta guerra De mi alianza Al Tomato Al Doctor E Y al Timo Legend El Timo Legend Es un Nuevo miembro Que se nos unió Ahorita en Kenobi Y es una bestia Amigos La verdad No ha muerto Creo ninguna vez Se va a utilizar Omega Se va a utilizar A Quake Se va a utilizar A todos Entonces La neta La neta Que ahorita Kenobi Está muy bien Reforzado Y seguimos En primer puesto Amigos Creo Creo que estamos No he checado La verdad Los Leaderboards Pero creo que Estamos Una guerra O poquito más De una guerra Arriba del segundo lugar Entonces Vamos muy bien Amigos Vamos muy bien La verdad Y pues ya saben Que Si les gustó Este video Chavos Pueden dejar su like Suscribirse Si no se han suscrito Y activar la campanita De youtube Para que les avise Que yo suba video Y pues esto ha sido Todo por el video De hoy amigos Nos vemos a rato En el directo Diario Como ya saben De 7 a 9 de la noche Y pues Cuídense mucho amigos Ah Déjenme en los comentarios Que pelea les gustó más De las mías Porque sé que a muchos Les va a gustar La pelea de Blitz Pero no La de Blitz no cuenta De las mías Díganme en los comentarios Que pelea les gustó más Y pues ahora sí amigos Nos vemos en el siguiente video Cuídense mucho Bye Bye